Tanto Ecopetrol como el Gobierno Nacional fueron llamados a responder por derrame de crudo en la Lizama con regimiento a la fortuna de Barranca Bermeja en debate cumplido en la Comisión Quinta del Senado de la República este martes. Esta citación fue hecha por los senadores Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, Manuel Guillermo Mora del Partido de la U y Daira Galvis de Cambio Radical. Los citados debieron responder a extensos cuestionarios y las consecuencias de la afloración de crudo en la Lizama. Para el senador Jorge Robledo el hecho ocurrido en el pozo 158 es grave y pidió que se encuentre cuanto antes a los responsables del daño ambiental. Enfatizó Robledo en que este tipo de hechos no pueden seguir pasando en Colombia sin que se encuentre un solo responsable. Para la senadora Daira Galvis, Ecopetrol no fue competente ante la emergencia y sostuvo que el Estado debe tener seriedad, concluyó la congresista afirmando que Barranca Bermeja no resiste más.